Bueno, la verdad que uno no tiene palabras para decir todo lo que pasó durante esta noche de gala de nivel internacional, diría yo. Así que bueno, la gente de Galvez y de la región muy contenta, me lo decían en el break y después cuando terminó la función, así que la verdad que muy agradecido con los que tuvieron la idea, que fueron José María Agüero y Raúl Malizani, y sobre todo con la gente de este coro, la verdad, y de la Fundación Acentus y agradecimiento también a la Fundación Integral San Jerónimo, porque entre todos hemos podido lograr que haya en Galvez esta noche un espectáculo de nivel importantísimo y que la gente se fue muy contenta. La verdad que hay que empezar a darle vida, ya está prácticamente en un 90% terminado, falta muy poquito, pero bueno, vamos a seguir trabajando, colaborando con la sociedad italiana, a quien también quiero agradecer porque apenas le planteamos este proyecto de remodelar el Marconi, se puso también a trabajar y estuvieron hasta último momento tratando de arreglar todos los últimos detalles. Así que bueno, y también por supuesto CableNet que nos ha acompañado y que junto con ellos podemos llevar adelante obras de cultura para la gente de Galvez, para la región, para que pueda disfrutar de espectáculos importantes. Y bueno, la idea es hacer uno por mes, ya veremos quién será el próximo, pero para darle vida y para que la gente pueda disfrutar de un momento placentero.